¡Hola, everyone! Bienvenidos a un nuevo vídeo, a la carrera. Digo a mi trastero. Javier Milei ha venido a España, a pesar de que el presidente se había puesto a Farruquito y que no podía venir. Bueno, pues ha venido, porque Ayuso le ha dado la medalla, la medalla de Madrid o algo así, ¿no? Internacional o no sé. No sé qué es esa medalla, pero bueno, es una medalla importante, al parecer, y se la han dado a Milei. Entonces Ayuso ha invitado a Milei a que viniera a España, a Madrid concretamente, a que le dieran una medallita. Y claro, están rabiando. Están rabiando porque la forma que tienen de recibir a Milei dista bastante de la que tiene el pueblo al recibir a Sánchez, ¿no? Así es como ha recibido la gente a Javier Milei en Madrid. ¿Por qué? No va a llegar a la hora. Soy eficiente. ¿Se puede enrinar, o sea? ¡Vamos! 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 Igualito que Pedro Sánchez. Y bueno, pues os voy a ir poniendo una serie de clips, una serie de cosas que se han ido diciendo en esta reunión en la que le han concedido la medalla de la Comunidad de Madrid. Vamos a ir viendo y comentamos. Lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Argentina a fines del siglo XIX era el país más rico del mundo. Hoy, digamos después de más de 100 años de socialismo empobrecedor y populismo violento, Argentina al tipo de cambio oficial alcanzó a 140 del ranking, día del paralelo. Recibimos el país en esa situación, con más de 13 años de caída del PBI per cápita. Más de 50% de pobres. Y una situación escandalosa donde un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos, hay cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Es duro eso, ¿eh? Y además es un mensaje muy difícil de dar a la gente, porque cuando alguien está bien o cuando alguien está mal pero no es consciente de que está mal, es muy difícil llegar y decirle, por el camino en el que vas, vas a acabar como el culo. Te lo digo yo porque vengo de ese culo. Es un mensaje muy difícil de dar y sin embargo es muy honesto. Y obviamente Javier Milei está viendo un reflejo en España de lo que ocurría en Argentina. No está al mismo nivel, no es el mismo contexto, pero se lo huele. ¿Cómo nos lo olemos todos? Vamos. Bueno, todos no. Aquí el momento en el que le ponen la medalla. Ayuso. 300 millones de personas que vemos la vida bajo valores occidentales. Una gran alianza que todas las democracias liberales debemos cuidar a los dos lados del Atlántico ante los proyectos liberticidas que están arruinando naciones enteras. Todos comenzaron por el asalto a la separación de poderes y la justicia, anteponiendo lo que llaman democracia popular a la ley, es decir, la ley de la selva, del más fuerte. Estos proyectos totalitarios odian la construcción, el trabajo, el respeto a la verdad y a la realidad y, por encima de todo, a la libertad. La libertad de expresión, la prensa y la cultura libres, la empresa como tal... Bueno, es cierto lo de la libertad de expresión, es cierto lo de la libertad de cultura, porque es algo que youtubers como yo, por ejemplo, sufrimos a diario cada vez que subimos un puto vídeo. Y eso es cierto, claro. Y de hecho, bueno, la ley que va a sacar Pedro Sánchez en brevas de controlar la veracidad o la transparencia de los medios de comunicación o ya que sé, como coño le pongan el nombre, da igual, es para controlar las noticias que me gusten, sí, las que no, no. Y ya está. Esa va a ser la historia. Y lo que pasa es que a Ayuso creo que se le olvida una cosa aquí y creo que es bastante importante. Ayuso es del PP. Es cierto que a Ayuso la odian y la odian en el PP también, pero es que el PP también encaja en la definición que está diciendo ella. Esa toma de control del poder judicial, de los medios de comunicación, de la libertad de expresión y demás. De hecho, es importante también recordar que una parte importante de la responsabilidad del auge de Podemos y de este gobierno en coalición fue del PP, por permitir a la sexta la fusión con Antena 3 y dejar que Pablo Iglesias fuera ahí a decir exactamente lo que le diera la gana, darle bombo. Su estrategia era dividir a la izquierda. Es un poco parecido a lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora. Por eso le menta tantas veces al vice en el Congreso de los Diputados, en campaña, ahora son tres derechas, ahora el vice, tal, está cometiendo el mismo error que cometió el PP dándole alas a Pablo Iglesias. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que dice Ayuso, pero el partido en el que ella está, lamentablemente, pues cogea de la misma patita. Mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad tratando a los ciudadanos como adultos. Presidente, que Argentina y España, que nuestras regiones y ciudades nunca rompan sus vínculos históricos que están por encima de todo. Que sigamos visitándonos unos a otros con naturalidad y confianza a pesar de discrepancias políticas. Que la libertad cambie la vida de millones de argentinos. Que tus medidas siempre acierten. Pues esperamos con ilusión las mejores noticias de nuestros hermanos de la Argentina. Por todos los que tuvieron que irse dejando lejos su casa. Mis mejores deseos para Argentina y para los argentinos, por supuestísimo, claro. Parece que habéis sido un ejemplo para el mundo en política. Queda un gran camino por delante, obviamente, esto no se cambia de un día para otro, pero me parece que el paso ya se ha dado y enorme ejemplo. Es para sentirse orgulloso. No sé hasta dónde se llegará, no sé hasta dónde le dejarán llegar, pero es para sentirse orgulloso. Mi más sincera enhorabuena. Siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender, que entienda. ¡Juas! ¿No querías sopa? Toma un par de tazas. Al igual que hizo la última vez, tampoco ha dicho nombres. Todos sabemos a quién nos referimos, pero no ha utilizado ningún nombre. Me encanta esta película. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Y es por eso que quiero comentárselos y alertarles sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina. Digamos, sería bueno evitarse todos esos dolores. En especial, digamos, yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. Qué duro es esto y además, ¿cómo lo dice? Mira que Milley tiene fama de loco, ¿no? De esperpéntico, por las formas que tiene de hablar y de lanzar su mensaje. Aquí no está siendo loco. Aquí casi se le nota sollozando. Se le nota con las lágrimas en los ojos. Diciendo, por Dios, tío. Lo veo y digo, qué bonito es esto, ¿no? Cuando habla de Madrid. Y dice, qué bonito es esto. Por favor, que no venga un cáncer como esto, como el socialismo, y se lo lleve todo por delante. Esta forma de vivir. Es que es acojonante, tío. Ya que en mi último vídeo hablé de lo de Vito Quiles, de cómo vuestro ministro Orangután le insultó y le amenazó por redes sociales, a la que también tuvo una respuesta por parte de Milley ofreciéndole su apoyo, pues aquí os dejo con un encuentro que ha tenido Javier Milley con Vito Quiles y ese magnífico abrazo que se han dado, ¿no? Vamos a verlo. Ahí estamos, querido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el apoyo, por favor. Así son los socialistas. O sea, pon en plan de los medios para comprar noticias, para comprar periodistas. Si a los que no pueden comprar, los para sí. Así son los auditorios. Mandar un mensaje. Sí, claro. Y a Pedro Sánchez, sobre todo, que no le gusta caer en casa a Madrid. Hola, hola a todos los españoles. Estoy acá con el gigante de Vito Quiles, que está poniendo el lomo para defender la libertad. Pedro, ¿no te gusta? La libertad va a seguir creciendo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Oye, Javier, muchísimas gracias. No, por favor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, un buen comentario. Suscribíos al canal. Apuntaos a Esfera 6, que se vienen cositas. Apuntaos a la newsletter de Esfera 6. Espero que tengáis un buen fin de semana. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito grande, everyone. Chao, chao.